Yo te quiero explicar algo, algo que se llama realidades virtuales. ¿Cómo se construye una realidad virtual? ¿Qué es una realidad virtual? Para que entiendas el programa de hoy. Si no entendés qué es una realidad virtual, no vas a entender el programa que te voy a mostrar hoy. Entonces te pido, por favor, que prestes atención a lo que yo te voy a comentar y te voy a dar mi testimonio personal de qué es una realidad virtual. ¿Cómo se construye una realidad virtual? La realidad es la realidad que vos vivís, que yo vivo, que todos los trabajadores vivimos, que vivimos, ¿no? La realidad. Pero hay una realidad fabricada, que esa realidad se la fabrica, se la construye y se la pone en este aparato que se llama televisión. Y a vos te dicen que hoy es un día de sol, pero vos salís afuera y está lloviendo, o te estás meando, ¿sí? Pero vos salís y te mojás. Pero en la televisión te dicen que es un día de sol hermoso. ¿Cuál de las dos realidades es verdad? ¿La realidad que vos vivís, que vos palpás, o la realidad que te está contando esta caja donde estoy yo ahora, que es el televisor? Muchas veces en esta caja lo que vos ves son realidades virtuales, realidades construidas a propósito para entrarte acá y convencerte de que tu vida es distinta, de que la vida del país es distinta, de que en el mundo pasan cosas distintas. Y te voy a contar una experiencia mía, personal. Yo lo he contado muchas veces acá y los que me conocen saben que en la década del 90, por pensar diferente al neoliberalismo de Menem y por escribirlo, porque cuando vos escribís queda escrito, cuando vos hablas en una radio pasó, pero cuando vos escribís queda en el papel, a los pocos días de haber asumido Menem, yo decía que Menem traicionaba el voto popular y yo había votado Menem. Eso me costó la censura, me costó la desocupación, me costó tener que irme del país. ¿A dónde me fui? En esos años 90, hay que poner en contexto histórico qué pasaba en el mundo, el mundo estaba convulsionado, especialmente el Medio Oriente. Y a Medio Oriente me fui, porque pocos periodistas querían ir a poner su cuero a las balas en Medio Oriente. Y fui al lugar más caliente de Medio Oriente que se llama la Franja de Gaza, un lugar de conflicto entre Palestina e Israel. Ahí cinco años viví, entre bombas, tiros, muertes, masacres, lo que vos te puedas imaginar. Ahora, en un país vecino, que se llama Irak, estaba un líder de ese país, que era un país que andaba bien. Era un país con clase media, con distintas etnias, y todas conviviendo dentro de ese país, conducido por su conductor, que se llamaba Saddam Hussein. En esa época no existía Facebook, no existía las redes sociales, no existía WhatsApp, no existía nada de eso. Y vos te guiabas por esto, por la televisión, y los diarios, y las radios. No había otro medio de comunicación. Ahora, la radio, los diarios, y la televisión, se guiaban por las agencias noticiosas de información. Esas agencias noticiosas mundiales de información, ¿de quién son? De los norteamericanos. En su gran mayoría, en aquellos años 90, era de Norteamérica. ¿Qué te decían ellos? Que Irak era un pobre país, donde su pueblo estaba oprimido por un sanguinario dictador llamado Saddam Hussein. Y que Saddam Hussein amenazaba al mundo libre con sus bombas nucleares y bombas bacteriológicas. y que amenazaba con destruir a Israel y, por lo tanto, a Palestina, donde yo estaba, en la franja de Gaza, a destruirnos con bombas bacteriológicas. Un día, un día, apareció todo el ejército por todos lados, golpearon a mi casa, abrí las puertas y dijeron, ¡alarma! Saddam Hussein está a punto de atacarnos con bombas bacteriológicas. Las bombas bacteriológicas, para que vos tengas una idea, son bombas que caen, explotan, no rompen los edificios ni las paredes, sino que lanzan una bacteria, que las bacterias se filtran por todos los rincones y te destruyen, te comen la carne viva, te mata. Entonces, muere todo ser vivo, menos las construcciones. Entonces, si te tiran una bomba bacteriológica, mata todo ser vivo, después ellos vienen, ocupan y ya tienen las casas, los edificios, todo armado, ¿sí? Bueno, cuando a vos te dicen eso, y yo estaba prácticamente recién llegado al Medio Oriente y poco entendía el idioma, ahora ya, después aprendí a hablar bien, y vos veis y te dicen, te están por bombardear, y vos estás con criaturas chiquitas, decís, ¡por Dios! ¿sabés qué? El corazón argentino te hace así. Suenan las sirenas, y las sirenas empiezan a sonar en todo el país, porque cuando suena la sirena es porque ya lanzaron la bomba. Entonces, tener unos minutos para meterte en el refugio, o para ponerte las máscaras para las bacterias, y sellar puertas, ventanas, todo, para que no entren las bacterias a tu casa, es lo único que te quedaba. Y repartían, casa por casa, ¿viste el clientelismo que yo te mostré? Bueno, acá repartían máscaras para la guerra bacteriológica. Señor director, yo quiero que compartamos con nuestra teleaudiencia, ese soy yo, en mi casa, cuando sonó la alarma, tengo la máscara, la máscara para la bacteria, tengo un mate porque soy argentino, y el terror, en la otra mano tengo la Biblia, ¿sí? pidiéndole a Dios por mi familia y por mi vida. Ese flaco de ahí soy yo, con la máscara, el pañuelo palestino, estaba en la franja de Gaza, toda mi casa cerrada, sellada, porque Saddam Hussein nos iba a tirar bombas bacteriológicas. Dos veces a la semana sonaba la sirena y corríamos así. Esto fue, gracias señor director, esto fue hace 20 años. Los norteamericanos, los señores de la libertad y la democracia, fueron a ese país feudal, gobernado por ese sanguinario dictador, llamado Saddam Hussein, a liberar al pueblo iraquí. ¿Y qué sucedió? Sucedió que hace 20 años, ellos entraron, destruyeron, todo lo que encontraron a su paso, los norteamericanos, voltearon a Saddam Hussein, lo colgaron a Saddam Hussein, le cortaron la cabeza a Saddam Hussein, y al día de hoy no se encontró una bomba de las que decían que tenía Saddam Hussein nuclear, ni una bomba bacteriológica, era toda una invención mediática para que los que teníamos miedo, porque cuando yo escuché que iban a tomar Irak y a parar a Saddam Hussein, respiré, dije, wow, por fin nos salvamos de Saddam Hussein, porque estábamos convencidos que Saddam Hussein venía por todo. ¿Sabés cómo terminó Saddam Hussein? Por favor, señor director, mostremos estas imágenes de cómo terminó Saddam Hussein. Ahí lo tienen. Los norteamericanos son los encapuchados. Ese es Saddam Hussein, el líder del pueblo iraquí, el monstruo para el mundo según las agencias norteamericanas. Ahí lo cuelgan. Después de colgarlo y matarlo, le cortan la cabeza, como para que no quede duda, y destruyeron todo Irak. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Se quedaron con el petróleo y con el gas de Irak. Ahí está el ISIS, ahí tiene cabecera el ISIS, y el ISIS se quedó con el gas, y el ISIS es un invento norteamericano. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Gracias, señor director. Ese era Saddam Hussein. Ese era el fin. Ese era el fin de una realidad virtual. ¿Me entendés? Generaron una realidad virtual que el mundo, el planeta, creía que Saddam Hussein tenía bombas nucleares y nos iba a llevar a una guerra bacteriológica. Era todo mentira, pero nosotros le creímos, le creíamos. Hoy, en la Argentina, se crean realidades virtuales como esta. y Jorge Lanatta es uno de los principales creadores de realidades virtuales, de esa realidad que te hacen creer que es así. Formosa es muy desconocida, mis amigos, por el resto del país. Somos una provincia todavía muy joven y muy desconocida. no se sabe que acá se habla cinco idiomas. No se sabe que acá hay cuatro etnias que somos una provincia con una constitución de vanguardia, con todos los derechos originarios incorporados en ella desde hace muchísimos años, donde se la declara a Formosa pluricultural multietnica. Y esto parece moderno hoy decirlo en la Argentina y después que apareció Evo Morales y declaró a Bolivia multietnica pluricultural. Nosotros hace rato que somos por constitución eso y no hay comunidad originaria sin tierra y sin título de propiedad. No nos pasa lo que le está pasando a los mapuches, ni punto de comparación. No hay comunidad originaria en Formosa, repito, sin tierra con título de propiedad. Ahora, ¿qué hace la nata? Viene y te construye una realidad ficticia por televisión y te dice que en esta provincia las escuelas son sin techo y sin paredes y los chicos no tienen ni lápices ni nada para estudiar. Y el país que no conoce Formosa le cree porque te lo está mostrando como me mostraban a mí que Saddam Hussein iba a bombardearnos con bombas nucleares y te armaban todo el circo mediático y vos cambiabas de canal y claro, todos trabajan para la misma agencia noticiosa norteamericana. Entonces, canal que vos veas, canal que te decía Saddam Hussein, Saddam Hussein, dictador, dictador, bueno, canal que vos veas en la Argentina que son los mismos, te dicen Gildo Infran dictador, señor feudal, mata a los COM. Desde el año 2010 que está instalado en la República Argentina el genocidio COM. Que acá, Gildo Infran y todos nosotros que estamos acá perseguimos a los COM y los matamos a todos. Parece que no quedó ni un COM en Formosa porque ahora la onda, la nueva realidad virtual, es la construcción del genocidio huichí. Ahora vamos a matar a todos los huichis. Y eso es lo que se va a instalar ahora para las elecciones. Y siempre encuentran un líder referente que les sirve para instalar esta mentira. La otra vez encontraron a un señor que se llama Feliz Día, lo emplumaron, lo llenaron de pluma, vincha, la huipala que acá en Formosa no existe la huipala ni la pachamama y el señor era mormón pero no importa habla lindo está todo árbol lo presentaron en la televisión nacional y lo convirtieron en un referente de los pueblos originarios de toda la Argentina. No lo votaron ni en la primavera que es una de las 62 comunidades COM. Bueno, ahora te salen que en Formosa hay un preso político y ese preso político es un preso político huichí que se llama Agustín Santillán y todas las redes y todo en Buenos Aires es libertad Agustín Santillán líder de los pueblos huichí la realidad virtual. el domingo pasado la nata comenzó con la construcción de esta realidad virtual y los argentinos nosotros los formoseños los que estamos aquí sabemos cómo es el tema pero el resto de la Argentina no lo sabe y lamentablemente yo no hablo en los medios nacionales hablo para los formoseños para los que me conocen y por acá por internet por este rinconcito chiquito por internet por youtube tal vez algún argentino agarra mi video y difunde lo que esta noche te vamos a mostrar porque lo que te vamos a mostrar esta noche no lo vas a ver en ningún canal de televisión de la Argentina en ninguno te voy a mostrar lo que hizo la nata el domingo pasado pero por sobre todo te voy a mostrar lo que no hizo y no te quiso mostrar la nata porque sabes que otra vez lo fui a buscar y lo encontré sí encontré a los muchachos organizando la gran mentira el montaje la realidad virtual del genocidio huichí y del pobre preso político líder de los huichí porque siempre que hay un líder es de todo este es de todos los huichís representa todo igual que feliz día representa a todos los combias todos los originarios de la Argentina bueno ahora ya pasó de moda feliz día ahora viene Agustín Santilla y te lo voy a presentar en este programa y vos vas a ver testimonios y vas a escuchar y vas a sacar tus propias conclusiones hacemos una pausa y entramos de lleno al material imperdible que tenemos hoy pausa y ya volvemos gracias